Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy en la sección de videojuegos colombianos les traigo este jueguito que está para PC y está para móvil, este juego se llama Spooky Fruits, creo que se dice así, no sé si lo dije mal, pero se traduciría como frutas fantasmales o frutas fantasmagóricas, bueno, que nos dicen sobre la descripción de este juego, dice Sube de nivel, recolecta lindas frutas y mata fantasmas con armas y poderes Resulta que este videojuego, Spooky Fruits, es un videojuego que había sido presentado dentro de los primeros juegos de lo que fue el duelo de creadores de Claro Gaming Obviamente fue un videojuego que salió de, no sé en qué etapa, si en la semi o incluso antes de esa etapa, fue descalificado porque pues este juego es desarrollado por un chico pues de 16 años, ¿sí? Creo que las bases del concurso decían que tenían que ser de 18 años o mayor y aunque creo que él presentó el juego a través de alguien mayor como tutor, al parecer de toda forma no podía participar Entonces, pues aquí les dejo los créditos, acá dice, creado por Jefferson Estrada, chico de 16 años Por acá le he dado unos saludos a algunos, George Marion, Teddy, Ángel, mi mami, muy bien Acá la música que utilizó para el juego, el contacto con él y acá dice que el juego fue desarrollado con Game Maker Esta es la versión, yo estoy jugando la 5.0, puede que salgan más más adelante, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿no? Esto, el juego tiene logros, muy interesantes, por cierto, y con unos dibujitos, lo que me gusta de los dibujos es lo interesante, ¿no? Juegos muy, 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 muy cookies, ¿no? Muy, muy kawaii como solemos decir, ¿no? Esto, ¿qué más les muestro por acá? Tiene también una tienda, miren, interesante todo esto que uno puede conseguir También tiene un modo online, pero vamos a jugar el modo normal, ¿listo? Para ver cómo nos va Bueno, no sé, esto es como que mi personaje ¿Qué es esto? Yo lo toco y mancha todo esto, pero Ah, le voy a darle a iniciar, ¿no? Ah, bueno, qué chévere, nos van a dar un tutorial Movamos el personaje con WASD Listo, ahí lo estoy moviendo, qué chévere se mueve Me gusta, me gusta, me gusta la forma, el movimiento, y muy fluido, ¿no? Por acá se esconde mucho, ¿no? Y acá sí cuando camina uno como entre estas nubes Se camina como más bloqueado Recolecta manzanas para mi granja, ¿ok? Manzanitas que, por cierto, son muy kawaii No le da uno ganas ni de comérselas, pero bueno, ya no las comemos Y el efecto, ¿no? De las manzanas allá cayendo, listo Al comerlas, ahora dice, rueda con click derecho para esquivar las balas amarillas ¿Cómo que rueda con click? Ah, ok, cuando yo ruedo, él se pone en un modo como de... ¿Cómo se llama? Como de... No sé si llamarlo invisibilidad, no, no, no Como de que es inmune, eso, de inmunidad Un efecto de inmunidad Entonces, ahí puedo atravesar cosas Listo, y con la letra de uso Mi superpoder, vamos a ver cuál es ese superpoder ¡Wow! Congelar ¿Y qué? Ah, lo chévere es que los fantasmas no se mueven en otras direcciones que no sean esas ¿Y esto qué? ¿Es un arma para... La puedo agarrar, dice, mata fantasmas para subir de nivel Y mejora tu personaje ¡Ah! Esta... ¿Y cómo los mato? ¡Ah! ¡Qué chévere! Uy, esperen, pero me rebotó algo Ah, ok Ellos también cuando mueren rebotan estas bolitas amarillas Y hay que tener mucho cuidado La cuestión es cómo... Ah, perdón No entiendo por qué fui a cogerlas Y lo que tengo que coger es las manzanitas Lo chévere es que tenemos una mira Entonces él dispara hacia donde... Hacia donde apuntemos ¡Uy, uy! Listo, recordemos Las balas, las cosas esas amarillas No... no... no hay que... no hay que... Las balas parecen las balas de... ¿De cómo se llama? De los nerfs Más o menos Ya subí a nivel 2 Tan chévere el arma como cambia de... Listo, 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 es que otro nivel Ok, granja, eventos ¿Cómo que granja? Ah, verdad que él puede sembrar manzanas, ¿no? Junta dos frutas iguales para obtener monedas Ok, entonces junto estas dos Y obtengo monedas Y aparte se vuelven peras Ah, qué chévere Las frutas van evolucionando A medida que uno une Las de la misma especie Y se vuelven como mejores, ¿no? Listo Nuestra granjita hasta ahora Tiene una perita muy chistosa Mire cómo camina y la puedo arrastrar Para donde se me dé la regalada gana, miren ¡Uy! Listo, volver Ahora, eventos ¿Qué son los eventos? Dice Nombre ¿Y esto qué? Dice Evento número 1 activo Primer evento Ugu Yo le digo Ugu Pero yo sé que ese es como el Este emoji De la Que es dos U mayúsculas Y la doble 1 Horma Regalará premium al top 7 Jugadores que más puntos Consigan el desafío de una vida Este es el primer evento del juego Y terminará cuando lleguemos a 500 descargas Gracias por participar ¡Yay! Ok, aunque yo estoy jugando la demo Si no estoy mal Pero bueno Hagámosle Pero tú te vas a No sé qué le pasa a mi Google Coso este Listo Y cambia tu nombre ¿Cómo que cambia mi nombre? O sea, puedo colocar ¡Ah! Puedo colocar acá mi nombre Fide Blindness Ah, solo me cabe Bueno, listo Fide Dejémoslo en Fide Ah, Fidelibiris A ver si me cabe Ay, bueno Fidelibiris Ah, no, es que no Fidelibiris Listo, dejémoslo así Top 100 mejores jugadores Todavía no hay ¿Y qué? Ah, puedo jugar Una vez a ese evento ¿No? Vamos a darle a ese evento ¡Uy, uy! ¡What the fuck! De una vez me pusieron Uy, subí a nivel Y ahora puedo escoger algo Pero el problema es que No sé qué es O sea, estos son armas ¿Y este popo qué? Este popo Popo bonito, ¿no? ¿Qué hacemos? Las armas las necesito Pero hagámosle a esto A ver qué es ¡Ah, miren! Me sale ahora sí Qué es Mierdita Podrás alejar a todos Los enemigos de tu alrededor O sea, es un poder Que uso Con el que uso E Mazo helado Al matar a un fantasma Con esta arma Se congelarán los fantasmas Me gusta No es muy eficaz Contra jefes Pero es buena No, la mierdita ¡Ah, sí! Miren, si la lanzo ¡Qué loco! Y me gustan ¿Sabe qué? Los colores ¡Ah, pero cada cuánto Puso la mierdita! ¡Ah, y me sale el contador! Es la... ¡Ay, verdad! Que tengo que tener cuidado También con las... Pase el nivel ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, ok! Los que tienen coronita Son de mayor nivel ¡No, no, no! ¡No me persigan, mierdita! ¡Ay, eso no puede ser! Hizo fallida Manzanas recogidas Cero pollito Puntos obtenidos 114 Oiga, pues ¿Para lo que hice? 114 ¡Chévere! Démosle jugar de nuevo Y eso que no estoy jugando El modo historia Sino el modo que Bueno, el del desafío El primer desafío De esta gente, ¿no? Listo Sube el nivel A ver, esto Esto es nuevo Fantasma randoms Al recibir daño por un fantasma Cambiarás de arma Aleatoriamente Me parece chévere Esa habilidad Rifle Bueno, dice rifile Rifle payaso Es un arma muy rápida Y sus balas son de colores ¡Ja, ja, ja! Bueno Manzanas congeladas Las manzanas no se moverán ¡Ay, juepucha! Las manzanas aquí se van a mover Me gusta el rifle payaso Quiero el rifle payaso Quiero disparar de colores El problema ¡Ay, pero eso puede ser una desventaja! Puedo confundir mis propias balas Con lo que sueltan las Los fantasmas ¡Uy, pasé de nivel! ¡Uy, pero está muy chido! ¡Uy, loco esto! ¡Ay, no! Sube de nivel 3 Venga Sacrificio Podrás transformar todas las manzanas en fuego Es un poder Mierdita Podrás alejar a todos los enemigos de tu alrededor Cigarrillo Aumenta un poco la velocidad de movimiento Y perder uno de vida Muy chévere, ¿no? Porque Me gusta como usan Pues el tema De, digamos De colocar una habilidad Que se llame cigarrillo Pero que Tenga una ventaja Y una desventaja, ¿no? Porque Lo ideal es dar a entender Que realmente esta vaina es mala, ¿no? Pero me gustó la mierdita En el juego Ahora está Vamos por Espantarlos Me gusta ¡Ay, manzana! Ven ¡Manzana! Por fin me aparecieron ¡No! ¡No, no, no, no! Vengan a ver Que mi rifle payaso Es un severo Este rifle no No es catima No es catima No es catima ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Tercero nivel! Miércoles Y me salió algo de que Yo no sé cuánto Para llegar al jefe Este juego está muy chévere He visto juegos Con estas mecánicas Así de colorcitos Y esta cosa Y no sé por qué Atraen tanto O sea Es que el uso Una gama de colores Muy sencilla Cada cosa Tiene Cada elemento Cada Por ejemplo Los fantasmas El personaje Las bolitas Estas que Sueltan los fantasmas Cuando mueren Cada cosa Tiene su propio color Y uno Las va asociando Poco a poco Esto es malo Esto es bueno Esto es malo Esto es bueno La mierdita Por ejemplo Que es una habilidad Suelta un color Como café Las manzanas Si las coge uno Sueltan un color rojo Entonces Me gusta Además de que Todas las formitas Aquí La mayoría De las que he visto Son todas circulares Lo único que no tiene O bueno Circulares no Con formas y bordes Curvos Excepto por ejemplo Las armas Las armas se identifican Porque no los tienen Son más Figuras rectas Y toda la cosa Vamos al menú Porque al fin y al cabo Yo no he jugado El bendito modo historia Bueno En la granja Ay en la granja Aumentaron mis manzanas O sea que las que yo También agarre En el modo Este de sobrevivencia Me sirven Ahora unamos dos peras Un limón Y obtengo nueve moneditas Qué bonito Listo Volvamos Eventos Pero porque no salgo Dentro del evento Ah porque no he creado Cuenta de pronto O porque eso lo aplica Para jugadores de móvil Bueno Esto vamos a darle a iniciar Porque ya pasamos Al otro nivel Dice que tenemos Siete mundos Antes del jefe Entonces la idea Por lo menos en esta demo Es que lleguemos Hasta el jefe Intentemos llegar Hasta el jefe Y si hay más jefes Pues listo Pero para que ustedes vean Vamos a intentar Llegar al primer jefe Y ya lo demás Pruebenlo ustedes Poderes Autodestrucción Las manzanas desaparecen Después de cinco segundos De existir Pero y de qué Nos sirve esa habilidad Al menos nos ayuda A que se destruyan Los bichos Cañón dirigible Dispara rápidamente Balas teledirigidas Creo que es chévere Pero debe ser una desventaja Porque tengo que esperar A que la bala llegue Al punto donde la teledirigí ¿No? Super fantasma Los fantasmas también Te quitarán vía máxima Pero asumo que me harán Mejores cosas ¿No? ¿Qué hago? Vamos por la arma Esta teledirigible Ay, si me olvidé Yo tenía otra habilidad Que es la de volverme inmune Por ratos Qué bruto soy Ay, juepucha Que me están Me están haciendo mucho daño No Sube nivel Psicopata Podrá lanzar una sierra Que rebota a gran velocidad Por todas las paredes Pero me hará daño Pistola manzanita Mira qué arma tan bonita Es muy Uh, uh Y aparte Hace bastante año ¿Me llevo esa? No Uy, pero es muy lenta Me mataron Ok Vamos a darle Nuevo jugar ¿Dónde me dejan? En el nivel 1 A ver Yo nunca he sido tan bueno O sea, me gustan estos juegos Pero nunca he sido Ay, el guante de Thanos Fuerza infinita Pero bajo rango ¿Cómo que bajo rango? O sea Ah Ok El alcance no es alto Cerebros Podrá subir de nivel al instante Pues mejor, ¿no? Oh Poción de fuerza Cada que actives el poder Aumentará La fuerza de las balas Que existan Ay, Dios mío Me gusta La de poder Las manzanitas También me recuperan vida Ay, manzanita No No, pero es que siempre vienen A la mitad Estos hijos de madres Uy, qué bien Qué bien No, no los esquive Lo suficiente Manzanitas No, pero las manzanas No, pero las manzanas No me dan ¿Qué dice? ¿Qué dice? Punto de poder Cada vez que utilices Tu poder ganarás 50 puntos Podrás teletransportar A tu jugador aleatoriamente Chévere Hacha manzanita Al matar un fan Oiga, qué cantidad Oiga, qué cantidad de poder Es tan chévere Al matar a un fantasma Con este hacha Te aseguro una manzana Ay, no sé Me gusta más esta Pero ese poder De los 50 puntos Ah, no Decía que cada vez que yo Ay, no Ay, una manzana Había ahí Manzanas Quiero manzanas No se muevan Manzanitas No, 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 no Por acá había una Por acá había una No, no, no No me voy a dejar Atrapar de ustedes Ay, no Me toca Manzanita Manzanita Por fin Pero No, ya Con esto ya Ya perdí No No Y me faltan 5 mundos Para el jefe No No, pero ustedes ¿Cómo van a ser así de malos? Una llave ¿Eso para qué es? ¿Eso para qué? ¿Para qué es eso? Uy, esto sí que resiste ¿Qué, qué, qué? Palas de oro Por cada bala que disparé Recibirás un punto Una espada sencilla A corta distancia El guante Fuerza infinita Pero bajo rango No, no sé qué Qué hacer El guantelete ¿Lo probamos? Ay Claro, tengo Es muy arriesgado Tengo que estar demasiado cerca No Eso 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 me Me pone en riesgo Dios mío Manzanitas Vengan No, las manzanas No van vía Solo Solo para Para guardar Otra No 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 Es muy poderoso Pero baila 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 No No, no, no Nivel 4 De nuevo Poco autoestima Perder dos Debía de obtener un arma aleatoria No Hielo en llamas Cuando subas de nivel Crearás fuego Y los enemigos se congelarán Esa me gusta Esta arma se dispara sola Y aparte sus balas Son teledirigidas What the fuck Como que se dispara sola La hijo de madre No Esto Esta me gusta Me gusta mucho La de que cuando suba de nivel Se van a crear estas Pero vengan Algo que me recupere vida No No, no, no Así voy a perder Muy fácil este poder No me va a servir de nada No me va a servir de nada No No, no No, no Oiga Yo soy muy malo Para estos juegos En serio No sé Nisiquera muy bien La habilidad otra Bomba atómica Cada vez que suba de nivel Todos los enemigos morirán Me gusta Me gusta Pero no entiendo ¿Las habilidades se acumulan? Por ejemplo La de hielo Con la de las bombas Porque Uy Eso sería una genialidad Imagínense Uno subir de nivel Y No, no, no No, no 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 me persigan No me persigan No me persigan Que yo no Yo ni sé qué hacer con ustedes No Por fin Pero aquí me van a matar Se los aseguro No, no, no Aquí debe estar muy duro esto Estoy a punto de subir de nivel Pero esto está muy duro Muy duro Muy duro Muy duro Piel de púas Todos los enemigos recibirán El mismo daño que te hagan Pero si me hacen daño Significa que debo tocarlos No Pistola enemiga Por cada disparo Te da 10 puntos Pero dispara Balas enemigas Ah, ok, ok O sea Dispara esas balas amarillas Uy Oye, qué chévere Todas estas habilidades Que metieron, ¿no? Arco mágico Aparte de hacer mucho daño Sus balas también destruyen Las balas enemigas Me gusta ese Uy, aparte Se activaron mis dos habilidades La de congelar No No, estaba bien Ya tenía muchas habilidades Ay, voy a intentarle otra vez A ver Por fin Malabares Tu arma girará No, pues qué chévere Dispara un gran láser Que rebota por la pared Pero me hará daño Daño regular La arcadencia Y sus balas rebotan Bueno, pero sería chévere, ¿no? Porque si las balas rebotan Y esta que es el láser Hagámosle al láser Uy, este láser es re chévere Porque en las esquinas Debe ser muy poderoso Sino que siento que Ay, no Por fin Ay, por fin Botiquín Duplica el tiempo Duplica el tiempo de invencibilidad Invencibilidad Después de ser atacado Patas de sangre Cada vez que seas atacado Se aumentará tu velocidad Bastante daño Cadencia de fuego Y tus balas Traspasan tres enemigos Uy, está muy buena Pero Me gusta, me gusta, me gusta Esa Ay, Dios mío Pero estos bichos Están muy Muy No No Esta vez sí Baila Mal Mal Creo que El juego también Depende mucho De la suerte Y eso es lo interesante Porque no siempre Se van a jugar Las partidas De la misma manera La miércoles La miércoles No sé cómo llegó Esta arma aquí Dice Raigun No sé cómo llegó Esta arma aquí Pero no se me suena Puede ser poderosa Vamos a usar esta A ver Qué Qué pedo con esta arma Pues mira que Sí es poderosa Por lo menos A estos Los sacaba De un solo tiro Oiga Por fin Un nivel en donde No me muero No No pierdo Nada Esperen Zombies Y te hará la posibilidad De revivir Luego de morir Quiero Esa Aunque esperen Cuchillo No, no Esta Ay, puepucha Por ponerme De distraído Qué chévere Es que el juego El juego es de mucha suerte Y de acumular habilidades Y eso es lo que me gusta Que uno acumule habilidades Entonces Claro Uno se va volviendo más poderoso A medida que sube nivel Porque todas las habilidades Empiezan a tener un Un efecto sobre uno No mijos No mijos No Uy esto esto Este es el icono Del Los enemigos te darán El triple de puntos Que hago Porque eso significa Que va a subir más rápido El nivel No Balas felices Cuando recibas daño Cinco balas a tu alrededor Se destruirán No Pentagrama Podrás crear un pentagrama Que sirve como obstáculo Para los fantasmas Me gusta más esta Vamos por esta Vamos por esta Voy a creer en esa Voy a creer en esa Uy pero Es que hay muchas balas regadas Ay no Y tengo que esquivarlas todas No 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 Manzanitas No Por favor revive Posibilidad de que reviva No Oiga pero me quedo en el nivel 4 No paso de ahí Que malo soy Malo Malísimo Claro es que el juego implica Destruir enemigos Esquivar elementos Sobrevivir Y la suerte Hartos factores No Fantasmas con patas Convertir tu personaje en un fantasma Y aumentar la velocidad Si Necesita velocidad Pero siento que por el momento Es buena Mega juego de armas Podrás cambiar de arma aleatoriamente Dispara un gran láser Que rebota Este láser a mi me gustó ahorita Me gustó bastante Solo que Como es La visibilidad del láser Es como Bajita ¿No? Uy Que hijo mijo Apareció ahí Uy Uy esperen Morirás al instante Pero todos tus puntos se duplicarán ¿Y de qué me sirve que me muera? Muy rápido y fácil es de disparar Activa la posibilidad Que las balas congelen a los fantasmas Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ese poder Ahora si estoy utilizando Mis habilidades Esto si es una Ganga No, no, no A mi no me juegan 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 No, no, no Vamos a destruir rápido Estos Estos chiquitines Son los que más me dan cosa Cuando recibas daño Cinco de tu alrededor Se destruirán Dispara un gran láser Que rebota Mítica y gran arma Con buenos atributos Espada Hero Pero mi pregunta es Si es una espada El daño debe ser muy Corto O sea De como tipo melee Esta llave la necesito No sé para qué será Pero la necesito Uy es que le tengo mucho miedo A esas balas Porque donde me toquen Me tocaron Oiga pero es que no paso El nivel 4 Carajo Bueno vamos a hacer El último intento Si no ya me toca A mi ponerme a practicar Hasta que mejore Pero ahí les va a quedar A ustedes la tareita De jugarlo Miren es que La pistola nerf Pistola de agua Este arma tiene Una agua infinita Que moja fantasmas En el área Y que De que sirve Que las moje Será que más adelante Nos dan alguna habilidad Electricidad Y combinadas Pues hacen daño Guante de boxeo Sirve a corta distancia Puede matar Oiga este juego Es adictivo Por lo que Se descubren nuevas habilidades No siempre son las mismas Sirve a corta distancia Puede matar casi todo Pero pasa como El guantelete El infinito Demasiado corto Deseo de muerte Cada vez que subas de nivel Se creará una sierra Pero me hará daño Hagamos la de la sierra Me gusta más Esquivemos bien Tengamos esos ojitos Bien Uy mijitos Que dijeron Aquí lo Lo jodemos No 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 Ay Dios mío Por cada bala Que falles Perderás 10 puntos ¿Cómo que Perdo 10 puntos? No me parece Tan Tan chévere Sus balas Nunca se destruyen Y rebotan Por todo lado ¿Nunca? Pero no me hacen daño ¿Cierto? Ah Pero claro Son balas Que no van Muy bien Dirigidas Uy Claro Claro No Pues ahí si Graves No 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 me sirve No me sirve Muy chévere Y todo Muy bonita Pero no Y las sierras No me hacen daño A mi ¿Cierto? Bueno Al menos Las balas Rebotan Donde no Rebotaran Si sería una cosa Re loca No Vamos Vamos Lancemos Ese cincu de madres Y Ay No Por favor Muéranse 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 Algo 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 más Superpoder Definitivo Obtendrás experiencia Ganarás puntos Y matarás Cinco Fantasmas Me gusta Este poder Ay 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 No Cuidado con lo que toca Mijo No ¿Por qué no se fija En esos fantasmas? Es que son muchos colores Ay ¿Qué hacemos? Hagámosle una vez más Y ya Ahora sí Hagámosle una vez más Y ya Seriamente Ya No No hay nada más que hacer Ay Pero ¿Por qué toco las balas Amarillas? Posh No presiones este botón Pues lo voy a presionar Ah Lo que hizo fue crearme Como algo aleatorio Dos balas al mismo tiempo Me gusta Me gusta más Porque puedo hacer doble daño ¿No? ¿Saben qué sería chévere? Que metieran Por ejemplo Digo yo Es una opinión En algunos juegos Cuando tú Has cargado una habilidad O sea Ya está cargada Y lista para usarse Hay un ¿Cómo se puede decir? Un Una Alerta sonora Un sonido muy suave Pero que siempre va a ser Identificativo Entonces Para no estar uno viendo Ay ya tengo lista la habilidad Sino Escucho el sonido Y digo Ah ok Está lista mi habilidad La puedo usar Creo que sería muy bueno Esas alertas sonoras Para no depender tanto De estar mirando la pantalla ¿Cuántas? Ya mi habilidad De Pasó el call down No Ya Suena Y listo Aunque ojo La ayuda visual es necesaria Pero que suene Sería genial A ver Su fusil automático Esta arma se dispara sola Y aparte Sus balas son Teleridigidas What the fuck Manzana rayo La velocidad de movimiento De las manzanas aumentará Radiación Todos los enemigos que toque Recibirán daño Pero Está igual Yo no quiero que me toquen A menos que yo No sé Desarrolle algo Una habilidad para Ganar mucha vida Ay no sé Pues vámonos por esa Ay ¿Por qué siempre toco las balas? Estas porquerías No 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 Pero cómo se me ocurre Llegar así No Uy por fin Pero Ahorita otra vez Me pierdo en el nivel A ver Soltar nueve Nueve sierras En este mismo momento Uy Ay Está buenísimo Carnicero Fantasma random Al recibir daño Por un fantasma Cambiarás de arma Aleatoriamente Esto es chévere Es de suerte ¿No? Y corazón y llamas Cada vez que recibas daño Saldrá fuego de tu cuerpo No Mandemos estas sierras Y juve madres A que acaben con estos A mí no me jodan Ay Pero el problema Más que no me fijo bien Vienen las balas Que viene por ahí No Por qué A ver Dios mío Carajo Yo puedo 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 Fantasma tímido Los fantasmas ya no dejarán caer manzanas Pero en qué me sirve eso Cañón Uh Por cada disparo suena un gemido para hacer rebotar las balas Quiero Quiero ver ese La lanza delgada con un gran rango de fuerza Quiero Quiero Eh Probar este Esto es lo más loco que he visto De verdad que Le digo a este muchacho Que qué imaginación tan loca la que tiene Pero la imaginación La creatividad Es la clave para hacer estas cosas tan chéveres Así que al igual Que siga puliendo este juego Y que siga haciendo cosas tan divertidas Como la que está haciendo Porque Esto está muy chévere Este Es muy loca Al matar un Fatame Si trae la posibilidad De recuperar uno de vida Pero debe ser de rango Habrá menos enemigos vivos al mismo tiempo Uy miren por ejemplo esta habilidad Sería muy chévere Tenerla Y a la vez tener esta Porque dice que las armas cuerpo a cuerpo Son más grandes Uy esta arma me va a servir Porque si quiero recuperar vidas Me sirve Estoy recuperando vida Con esto si voy a llegar al jefe Ahora si Hijo de madres Quien dijo que Quien dijo que Ahora si mis perritos Y aparte Más habilidad Podrán subir de nivel al instante Aparte de hacer muchos años Sus balas También destruyen las balas enemigas Pero es un arma No, no quiero cambiar el arma Agujero feliz Al entrar en un agujero Se cambia tu arma Y recuperarás No, no quiero eso Mejor subir de vida de una vez Burbujeadora Sus balas nunca se destruyen Ni rebotan No me gustó la burbujeadora Lanza delgada Con gran rango y fuerza Tumper Muchísima cadencia Bastante daño Pero sus balas son algo lentas No, no quiero cambiar de arma Me gustó esa No hay que recuperar toda mi vida Ay, vamos a Salar el fucking lanza De esa porquería Minigun La mejor arma del juego ¿En serio? ¿La mejor? Pensé que la mejor era Otra que ya había visto Ay, no Pero me volvió a salir el mazo Yo quiero ¿Qué hago? ¿La minigun? Vamos por ese Uy, qué Hijo de madre Qué Super arma Esto es lo más Loco que he visto Bueno, aparte La de los gemidos Esta creo que es Mi segunda favorita La de los gemidos Gana es por los gemidos ¿Qué más? Manzanas muertas Esperarás todas las manzanas Que hayas recogido Hasta el momento Pero eso no es bueno Balas de hielo Activa la posibilidad De que las balas congelen Uy, imagínense La minigun y con balas Balas de hielo Magia Podrás disparar grandes balas De colores desde tu cuerpo Y es un arma No, pero vámonos Por la que congela Imagínense Poder congelar Y sobre el hecho Tener la posibilidad De... No, esto es una maravilla Voy a pasar Ay, Dios mío ¿A qué nivel estoy? ¿A qué nivel estoy? Díganme, díganme Díganme ¿Qué nivel? ¿Qué? ¿Ocho? No, no estoy en nivel ocho Manzana hormonal Podrás crear una bola de fuego Alrededor de tu personaje Me gusta esa Balas con ruedas Aumenta la velocidad Y las balas Puede ser Disparas dos balas Al mismo tiempo Por eso Y si tengo la minigun Entonces se dispara El doble de balas Que tenga la minigun ¿Será? Ay, pero me llama Mucho la atención Esta del poder De la bola de fuego ¿Qué hago? Vamos a ver Se disparan más balas Efectivamente Siento que se disparan más ¿O es mi presión? No, sí Se disparan más ¡No! Me llegaron por atrás Malditos Llegué a nivel nueve Soy un crack Chévere, ¿no? Chévere, chévere Genial Voy a dejar hasta aquí Amigos míos De verdad Está muy chévere el juego Muy adictivo No sé cuántos niveles tendrá Pero de verdad Felicito mucho a este muchacho Lo invito a que no se desanime Las reglas del duelo de creadores Eran de todas formas claras Pero eso no significa Que su juego sea malo Su juego es muy bueno Creo que incluso Hubiera podido estar Entre los finalistas Pero no importa O sea Siga desarrollando el juego Puede participar en otro espacio Donde de pronto Ya puedan participar Juegos desarrollados O a futuro De pronto El duelo de creadores Integre una categoría juvenil Más para adolescentes De verdad Delo a conocer O sea Incluso creo que ya está En la Play Store Y toda la cosa Así que Hágale, hombre Que las oportunidades Están ahí Así que amigos míos Muchas gracias Por haberme acompañado Jueguen el juego De verdad Pruebenlo Está muy chévere Y bueno Pues nos vemos En la próxima Bye bye Júlio 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 Júlio